Canta, va el Rey David, hoy por ser día de tu santo, te la cantamos a ti. Despiértala, lo despierta, mira que ya amaneció, y a los pasaríos cantan, la luna ya se metió. Que le sople, que le sople, que le sople, que le sople. Sopla bien. Que le muerda, que le muerda. Dale amor, la mordidita, dale. No. Muérdale cabrón. Muérdale, que le muerda. No, yo no, yo no mire. Dale, mira, ahí anda, dale. No, 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 no. Así, sigue, sigue. A la presa, a la presa. Sí, a la presa. Ándale amor, ándale. Que le muerda. Dale, dale. Hasta que dice, los pillos, los de la rimaste. Era el final de los pillos, no arrimó. Ándale amor, ándale. Dale amor, ándale. No, 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 no se vio, no se vio. No se vio, no se vio.